El 3 no corre. Se ha retirado el último 3. Atención. En esta octava carrera ha sido retirado el número 3 Budapest. Se da la partida de la octava del programa, 1500 metros la distancia. Toma la punta Maggi Lee. En el segundo lugar se ubica Hebra Fina. En el tercer puesto, señorita Murián. Cuarto, Hig de Rock Jack. En el quinto lugar, pasando por fuera, Criminal Mind. Más atrás, marcha Primol. Último ha quedado Giorgio Indubai. Van ingresando de esta manera a los últimos 1000 metros. En la punta, marcha Maggi Lee. En el segundo lugar, señorita Murián. En el tercer puesto, a cuatro cuerpos Hebra Fina. A tres cuerpos, Hig de Rock Jack. A cabeza lo hace Criminal Mind. Más atrás, marcha Primol. Último, Giorgio Indubai. No hay variación. Se acercan a los 700. En la punta, marcha Maggi Lee. Maggi Lee, adelante. En el segundo lugar, señorita Murián. En el tercer puesto, tratando de acercarse Hebra Fina. Están en la última curva. Y es Maggi Lee la que marcha en la punta. Al momento de ingresar a la recta, apareció Maggi Lee adelante con tres cuerpos. En el segundo lugar, señorita Murián. En el tercer puesto, Hebra Fina. Faltan 250. Es Maggi Lee la que marcha en la punta. Segunda, Hebra Fina. Tercera, Criminal Mind. Faltan 100. Maggi Lee en la punta. Maggi Lee tres, cuatro cuerpos. Y la octava carrera de programa para Maggi Lee. Segunda, Hebra Fina. Tercera, Criminal Mind. Cuarto, Primol. Luego, Gik de Rock Jack. Gana la octava carrera de programa. El número ocho, Maggi Lee. Con Carlos Trujillo que hace doblete.